Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, la de hoy es una reflexión sobre algunos comportamientos que hemos estado viendo últimamente. Esas discusiones estériles sobre quienes merecen más o menos puestos dentro de la coalición, sobre quienes deben o no ser candidatos presidenciales, sobre cuál es o no es el vehículo electoral adecuado, sobre si algunos están canjeando candidaturas presidenciales a cambio de cuotas de diputados o ministerios. Se ha llegado a tal punto, óiganlo bien, ya no hablamos ni de candidatos presidenciales, ni vices, ni diputados, ni nada, de ver gente matándose sobre si un suplente de apenas un miembro de una directiva que es solo parte de la coalición, nos cae más o menos mal. Como si qué peso pudiera tener eso dentro del gran esquema de las cosas. Estamos todos viendo afuera del guacal. De nada sirve quienes manejen, quienes alcancen, quienes vayan al raíz de qué vehículo, si en un principio no se tiene un camino por dónde ir. Sin presionar a la dictadura, tanto desde el interior como desde el exterior, para obtener un consejo supremo electoral, nuevo, creíble e independiente, nadie va a ningún lado. Y es absolutamente irrelevante quién esté donde. Dejemos pues de estar miendo fuera del guacal, marcando territorios que aún no existen. Lo prioritario es alcanzar la unidad en la presión para salir de esta dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chau. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.